Candombe, candombe negro Nostalgia de Buenos Aires, por las calles de San Telmo Viene moviendo la calle, por las calles de San Telmo Viene moviendo la calle Retumba con sangre y tumba, tarumba de tumba y sangre Grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires Grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires Ay Morenita, tus ojos son como luz de azabache Tu cara parece un sueño, un sueño de chocolate Ay, tus caderas que tiemblan, que tiemblan como los parches Ay Morelita quisiera, quisiera poder besarte Retumba con sangre y tumba, tarumba de tumba y sangre Y se pierden los recuerdos de la vieja Buenos Aires Y se pierden los recuerdos de la vieja Buenos Aires Candombe, candombe negro, nostalgia de gente pobre Por las calles de San Telmo ya se ha perdido el candombe Por las calles de San Telmo ya se ha perdido el candombe Oooo Oooo ¡Gracias!